Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Pa'l otro lado A mí que me importa el dinero A mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos Todo el mundo, bienvenido No le gusta que sigan su camino Siempre vestido de un hibocasino Tremenda pinta, oh, es cookie Right to get it even, no play hooky Negativo a positivo, es la verdad Y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa'arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Todo el mundo, por las manos pa' arriba Toda la vida Choco el mundo, 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 choco el La vida